Acercaros, acercaros. ¿Tu conejo se deja comida en el plato? Pues esta es la solución. Seguro que tu conejo selecciona. ¿Estáis hartos de ver que se come unas cosas sí y unas cosas no? Pues tenemos la solución. Tenemos el sistema All-in-One. En este pellet está todo lo que el animal necesita. Por eso es incapaz de seleccionar, porque todo está igual de rico. Vamos a hablar de las cosas más importantes, de todo lo que tiene el alimento y de lo que no tiene. Ya lo veis en la propia bolsa, todo lo que tiene. Lo más importante es una gran cantidad de fibra. En particular en el conejo adulto, alrededor del 26%, que es de los porcentajes más altos que vais a poder encontrar en este tipo de alimentos. Aunque como bien sabéis, es muy importante combinarlo... Pasa, Ania, pasa. Vente. Y aunque vamos a hablar de lo importante de lo que tiene y de lo que no tiene, mira, fíjate, lo mejor que tiene esta comida es cómo se la come. Mira, Rabit. Y lo más importante es que como prácticamente no se ha sometido a temperaturas altas, pues al conejito le sabe, pues igual que los nutrientes que se comen en el campo, le sabe fenomenal. Venga, Ania, pásatelo muy bien. Un besito. Adiós. Hasta luego. Para intentar explicaros lo bueno que es este alimento para vuestra mascota, lo haremos desde el etiquetado, desde la bolsa, para comentaros las cosas que lleva y que no lleva. Lo más importante es que no tiene cereales, pero vamos a ponernos con las cosas que lleva. Lleva un equilibrio de calcio-fósforo ideal que además va a hacer que el riñón de nuestros animalitos trabaje mejor y que por tanto sea un animal más longevo, que viva más y que viva mejor. Además, tiene uno de los porcentajes de fibra más altos del mercado. En este caso, en el conejo adulto, un 26%, que si lo comparáis con otros vais a ver que es de los más altos que hay en el mercado. Además de ese porcentaje que lleva de fibra, se consigue gracias al heno de Timothy. Están incluidos heno de Timothy, que tiene muy poquito calcio, que les va muy bien, con mezclado pradera de heno multifloral. Y por eso conseguimos este pellet, que si lo veis de cerca, parece como una serie de hierbas compactadas. Y les encanta, porque está sometido a muy bajo tratamiento térmico y eso hace que sea muy palatable, que les guste mucho. Además, también tiene una gran cantidad de vitaminas, además todas balanceadas, para que sea ideal para su alimentación. Vitamina A, D3 y E. Y arándano rojo, también tiene un pequeño porcentaje de arándano que le da muy buen sabor. Y es importante esto porque cada pellet sabe igual que el otro, saben muy ricos. Él no va a seleccionar porque todo el alimento es muy similar. Y como os digo, lo importante de lo que no lleva, pues no lleva cereales y no lleva azúcares añadidos, que es el reto más importante que hemos hecho a la hora de fabricar este pellet. Tenemos que hablar de en qué formatos lo vais a encontrar. Hay un saco mayor, que es de 1,7 kg, y hay un formato más pequeño de medio kilo. ¿Cuánto tenemos que darle de comer? Pues esto lo tenéis en la parte de abajo. Aquí tenéis, dependiendo del peso, vais a tener unas tablas con la comida aproximada que tiene que comer de pienso al día. Y qué novedad vais a encontrar, el autocierre, el zip, que lo podéis abrir y cerrar cuantas veces queráis, porque tiene un zip para que el alimento se conserve mejor. Esto en cuanto al envasado, pero ¿y si le queremos dar un premio? Pues ya sabéis que tenéis todas estas gamas de sabor manzana, zanahoria, malta y frutos del bosque, para premiarle en los días en los que haya hecho algo bien. Y a la última pregunta, ¿les va a gustar? Pues a las pruebas me remito.